Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrega de Playoffs TV. En el episodio de hoy vamos a hablar de atletismo triple salto con Cristian Nápoles. Pero antes, les propongo que activa la campanita, se suscriba y se abona al Play. Bueno, como les decíamos, vamos a estar conversando sobre atletismo, en específico triple salto con Cristian Nápoles. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Cristian, ¿cómo iniciaste en el triple salto? Tu familia, sobre todo tu papá, es entrenador. ¿Cómo fueron tus inicios en el triple salto, aunque tenga entendido de que te demoraste un poco en comenzar? A ver, empecé en el atletismo en sexto grado, en el Pedro Marrero, mi entrenador era Richard Spencer. Ahí, cuando empecé en el atletismo, a edades de 13 y 14 años, eran combinados, yo así he combinado dos. Lo que hacía era altura y largo, no pensaba en hacer triple. Y bueno, después, a edades más avanzadas, estuve en la ida con el entrenador en Maryland y después senté. Y ahí, ellos me pasaron a lo que es salto. Salto triple, salto largo y esa altura. Lo que más me gustó a mí era esa altura, lo que no podía hacerlo por mi estatura. Y después, el profesor se enfrascó en hacer triple salto y salto largo. Y no fue bien. Pero, ¿llegaste a tener resultados en el salto alto? Sí, en el sexto grado, participé en todos los 12 de hoy. Con competencia de Siga Pinillo, en memoria del entrenador de él. Tengo reconocimiento y alcancé distintas medias. En el sexto grado, cogí bronce. En el séptimo, cogí plata. Y en octavo, cogí oro. O sea, que tenía perspectiva, ¿no? Lo que ya después me dieron, que era muy pequeño, no podía. Cuéntame la relación con tu papá, que es entrenador. ¿Cuánto él te embulló? ¿Cuánto te frenó en algún momento? ¿Cómo fue esa relación con él en esas edades? Bueno, en esas edades, mi papá siempre estaba de misión, ¿sabes? Sí. Él me estaba apoyando, me decía. Yo, porque hay personas que, ¿sabes? Que como los padres trabajan en el equipo nacional, a veces se acomodan, no, no, mi papá me va a subir. Y, no, yo siempre he hecho más. Desde chiquito le decía a mi papá, de que si yo subía al equipo nacional, subía porque me lo iba a ganar yo. ¿Entiendes? Y ahí él me estuvo apoyando hasta que llegué al equipo nacional. No sabía saltar triple. ¿No sabía saltar triple? No sabía saltar triple. Lo único que sabía era altura y saltó largo. Y él me dijo, tranquilo, que vamos a trabajar en base a eso. Y hoy por hoy es el autor de quien me va a ir, que está en Nápoles. ¿Cómo es ese desarrollo precisamente en el triple? ¿Cómo fue ese inicio a nivel técnico? ¿Te costó mucho? ¿Cómo fueron esos procesos? Bueno, como todos los eventos, bueno, es muy difícil. Cada evento tiene su cosa y su punto, ¿sabes? Me costó bastante trabajo, porque era demasiado antitenido. ¿Llegaste tarde? No, no es que tarde, sino que me costaba trabajo, porque como hacía esa altura y saltó largo, me chocaba, ¿entiendes? Como esa altura no se frena, me chocaba en el triple salto. Y bueno, le puse empeño y mucho esfuerzo, el empeño y el esfuerzo mío desde mi entrenador que era mi papá, y logramos obtener estos resultados que tenemos hasta el día de hoy. ¿Cuándo te diste cuenta de que tenías para llegar a hacer carreras allá dentro del triple salto como un elemento importante dentro de Cuba y también a nivel mundial? Bueno, cuéntanos, mi papá me dijo, vamos... O sea, en el momento en que te das cuenta de que estás progresando. Ajá, mi papá me dijo, tienes para armar, vamos a armar, esfuérzate. Y ya, lo que le puse fue empeño y esfuerzo. ¿Qué competencia te diste? He mejorado mucho. Bueno, al principio empecé, tuvimos las confrontaciones ahí y cada vez que ir aceptando y mejorando, poco a poco. Con 15 años tuve mi primera medalla de oro en el mundial cajet de 2015 en Cali y ahí fue cuando yo dije, de verdad, coño, si puedo, vamos a echarle ganas. O sea, en el mundial que ganas tú oro, Carbonell gana medalla de bronce. O sea, ya ahí empiezas a darte cuenta de que sí, de que sí se puede. Y ya en el 2000, o sea, al año siguiente, tienes la oportunidad de ir al campeonato mundial juvenil. Juvenil. Que quedas en medalla de plata. De plata. ¿Cómo te sentiste en ese mundial? La expectativa era oro, aunque ibas con rivalidad cubana, porque también estaba Lázaro Martínez, que fue el que ganó la medalla de oro. A ver, ese año fue un año complicado. Ese año fue un año que también eran los Juegos Olímpicos. Sí. Ese año yo terminé con 16, 92, siendo juvenil. Estaba en la competencia con Lázaro, un buen rival. Mi papá era el entrenador de nosotros dos en ese momento, atendiendo a Lázaro. Y estábamos ahí, y una cosa muy bonita que nunca se me olvidó, fue que una frase que mi papá dijo que aquí somos Cuba. Gana o pierda, somos Cuba, hay que dar lo mejor. Tú eres mi chomaco, y ahí yo lo estoy atendiendo. Para adelante, el que gane es el mejor y ya. Y eso fue lo que pasó. En la competencia me sentí bastante bien. Dí lo mejor de mí. Pero bueno, como todo, batallé hasta el final. Sí. Lo que Lázaro saltó hoy. Lázaro salta más 17. 17. 0-6. 0-6. Y yo salté 16, 65, 64, creo. Sí. Vas al Mundial ya de mayores en tu primera presentación y quedas cuarto. O sea, estuviste francamente bien. Incluso ese año ya sobrepasas la barrera a 17 metros. ¿Cómo fue ese proceso para romper la barrera? ¿Y cuánta satisfacción hay detrás de romper esa barrera? Ese año fue un año bastante bueno. Ese año terminé la Coca-Cola con 17, 27. Después vino el Barrientos y gané con 17, 21. Estuvimos en la gira, tuve dos competencias, que se te dice noventa y pico y dieciséis y ochenta y pico. Después fuimos para el Mundial. Ese año fallece en mi abuela, mi mamá y mi papá, mi papá regresa a Cuba y ahí me atienden el entrenador Joe Epi Quesada. Sí. Ahí yo tenía 17 años, en ese Mundial de 2017, en Londres. Para serte sincero, me cogió la inexperiencia y la novataja. Yo decía, coño, estoy compitiendo aquí con Christian Taylor, que yo de chiquitico lo veo en el televisión con Will Clay, con Variedade, con Nelson Eora. Sí, con los mejores. Bueno, en esa competencia yo doy dos favores. En los primeros saltos doy dos favores. Y no me quedaba de otra. Tenía que marcar. Yo echo diez pies atrás y me mando a correr. Y marco 17, 16. Pero es que nunca, nunca, sabes que hay una pantallita que van poniendo. Nunca me fijé en la pantallita. No sabía si estabas entre los ocho. Nunca me fijé. Yo vi que pasé y ya. Volvemos a ver, tres saltos más, doy dos favores más. Y en el último, salto 17, 16. Cuando me asomo así a donde está en la delegación cubana, me dicen, mira la pancarta. Cuando doy la pancarta, Nelson Eora tenía, había cogido bronce con 17, 19. Y el cojo y cuarto con 17, 16. Tres centímetros. Pero es como le digo, inexperiencia. O sea, los favores que cometiste fueron... Fueron bastante buenos, pero igual... Fueron bastante buenos, pero igual... Era una competencia que yo me sentía... Cuando era un niño, me sentía... Me acuerdo que cuando Torena de las gradas me gritó y me dijo, hasta nadie, tranquilo, coge calma, antes de darle ese salto y me dijo, tienes mucho que ganar y pongo que perder. Y ahí fue que tuve el esfuerzo y hice esa marca. Y ya después en el 2019 quedas quinto. O sea, vuelves a tener un buen mundial, mejorando marcas. Incluso en Doha, incluso con esa marca que has sido medalista en el anterior. Las cosas que tiene el deporte, ¿no? Ese año fue una progresión bastante buena. Ese año tuve una lesión en el tobillo, una oficina en el tobillo tuve. No fui a la gira de verano, no pude participar. Fui directo al mundial. En el mundial me sentía preparado, bastante bien. Lo que pasa es que hubieron varias cosas, fueron sanciones, varios obstáculos, ¿sabes? Y ya estaba ahí también. Ese año fue que, como yo pasé a finales, pasé a entrenar con Ricardo Ponce, entrenador de Jordandía. A finales. Y ya estábamos ahí en el mundial. Pero en este mundial fue como que algo de más competencia. Porque también estaba Pedro Pablo Pichardo. Estaba Zongo. Que ya, Christian Taylor. Y... Y... Y Whitley. Whitley. O McCraud, que fue el que ganó el Panamericano. Hace un día yo paso de décimo a la semifinal. Clasifico de décimo con 16-88. Elimino a O McCraud, al campeón panamericano. Y cuando llevo ahí, doy el primer salto. Quedó y... 17-36. Y digo, wow. Estoy bien. Tres meses sin competir. Dijo, oh. Esto promete. Pero que ya la competencia va dando así como un circuito y la gente empezó a saltar. Yo paso a cuarto. Pero que Christian Taylor... Tenía off-up. Sí. Salta y... Y pasa a cuarto y me pasa a quinto. Yo salto. 17-38. Que fue mi mejor marca. Y después cuando voy a darle el cuarto salto. Fue... Es cuando me... Hago una ruptura en el bíceo femoral. Y ya... Ahí tuve una experiencia muy bonita porque Christian Taylor. Él habla en inglesa. Él estaba rezando conmigo porque me sacaron un sillón de rueda. Y él rezó conmigo y dijo, oh my God. What's up? Y ya... Fue una experiencia muy bonita en ese mundial. Sí. Eh... Christian Taylor, bueno... El saltado más dominante de los últimos... De los últimos años. Además, un atleta... Tengo entendido que tiene marcas en varias disciplinas realmente... Eh... Muy... Muy interesantes. Eh... Christian, eh... Llegan los Juegos Olímpicos en este 2021. Pero antes... Supongo que la preparación haya estado para el 2020. Y se para... Eh... De buenas a primeras por el tema de la pandemia. ¿Cuánto te afectó a ti? Eh... ¿Cuánto... Eh... Te pudo venir bien que se haya parado? O sea... Coméntame cómo fue tu proceso... Eh... Vino la pandemia. Me recuperé del tobillo. Hicieron base de entrenamiento en Camagüey. Después hicieron otra base de entrenamiento en Portugal. Íbamos a competir... Bueno, yo iba a competir en la gira de invierno ahí en Portugal. Y me lesioné nuevamente. De... 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 Del bíceps femoral. Después ahí... Me dejaron ahí para recuperarme bien. Vinimos a Cuba. Tuvimos otra preparación. Tuvimos confrontaciones aquí. Hicimos varias marcas. La cual... Jordan saltó 17, 40 y pico. Andy saltó 17, 62. Lo llamaba La Vida. Y yo ese año no salté... Ya esto es... 20 para 21. Sí, 20 para 21. Ese año no salté 17, 02. Mi mejor marca del año. 2021. Hasta ese momento, claro. Era mi mejor marca. Salí de último para la gira. Tuve una competencia en... Hungría. Que era bastante rico, ¿sabes? Porque estaba ahí pichando. Y estaba Zongo. Que pichando ganó con... 17, 90 y pico. Y Zongo de 17, 82. Yo cogí ahí cuarto. Con 16, 63. Tuvimos 15 días de preparación después ahí. Para la Olimpiada. ¿Esa fue la única competencia previa tuya? La única competencia que tuve fue en Hungría. Cuéntame de los Juegos Olímpicos. Tu experiencia. Eran tus... Tus primeros Juegos. Obviamente, no... Quizás no era la situación idónea, digo, a nivel social, ¿no? Como para vivir los Juegos. Como tu viviste todas las restricciones. Todos los protocolos. ¿Cuánto te afectó eso? ¿Cuánto te impresionó? Eh... Digamos, hasta cierto punto, esa burbuja que hubo dentro de la Olimpiada. A ver... Burbuja como tal, si era una burbuja. Había medios de higiene. Bastante. Pero no era tan... Tan estricto, ¿sabes? Habían sus... Usar las Juegos para distraerse. Habían sus cosas. Podías compartir con otros atletas. Sí. Podías conversar. Relacionarte. Los Juegos Olímpicos fue una experiencia demasiado bonita. Sí. Fue bonita. Fue bonito ir a Japón. Conocer a Japón. Los japoneses son muy educados. ¿No habías estado en Japón? Nunca había ido a... A Japón. Los japoneses son muy educados. Tratan muy bien a las personas. Respecto a la competencia... Sí. Te iba a preguntar eso. Porque me comentas. Es muy bonita. O sea, muy bonita la experiencia. Pero en la competencia... No salieron las cosas, ¿no? Ajá. Respecto a la competencia. Yo me sentía de lo mejor. Bueno, o sea, está 17-08. 0-8. Clasificas fácil. Ajá. Yo me sentía de lo mejor. Psicológicamente yo dije... Mi nuevo marca es 17-02. Y piden 17-07. Para pasar a la semifinal. Si más cerca o... Es decir, no. Tendría que hacer mi nuevo marca. Sí, exacto. Cuando yo voy... Cuando estoy en la competencia yo digo... Bueno. En el primer sexto barrio todo. Supuestamente. Empezó a llevar. Sí. No me importó. Estaba concentrado a lo que iba. Me mando a correr. Y veo que... Estoy corriendo como que tanteando, ¿sabes? Y veo que... Paso los 17 metros y digo... Wow. Estoy bien. Clasifico en 17-08. Digo... Wow. Me siento bastante bien. Hace un día, otro día teníamos que competir. Ajá. Con mis cosas muy normal. ¿Qué es lo que me pasó? Es eso de confianza. A ver... No es que me sintiera confiado. Sino que me sentía bien... Sentía fuerte. Y preparado. Y... A veces me pongo a pensar... Lo que me pasó fue que competía antes de competir. Es decir, como un sobre... Como que me sentía bien y la adrenalina se pasó del límite. Entonces cuando llegué a la competencia... Ajá. Fue lo que pasó. Yo... Antes de competir... Se hacen unas carreras. Todo medio perfecto, todo medio perfecto. Cuando hago la primera carrera que veo que... Que no me da la tabla. Digo, ño. ¿Qué pasa aquí? Como que la mente ya cambió. Porque siempre el deportista dice... De una. Hazlo de una y después ya veremos. Y veo que no me pasó. En la segunda... Corro. Y me tanteo y marco. Y... Ahí me estaba atendiendo. Elby que sabe. Elby me dijo, no. Ya tienes que darle todo. Y cuando voy a la tercera... Ya te lo doy todo. Veo que me da con el otro pie. Y digo, bueno, me da con el otro pie. Lo puedo acertar. Y fue fado. De esa competencia salí. Que yo decía, no. No me lo creo. Si lo clasifique fácil. Aunque sea, yo debería estar en la final. Y fue cuando los periodistas pusieron la entrevista. Y lo que más me choca es que mi abuela... Me dice... Mi niño lindo es lo único que quiero. A ver si tú te sientes bien. Que me traiga una medalla. Y eso fue lo que más me choca. Porque no se la puede traer. Sí. A ver, la competencia estaba fuerte. No tenía la mejor marca para alcanzar una medalla. Pero como deportista. Y como competitivo que soy. Yo digo, no. Me voy a alcanzar esa medalla. Y no me salieron las cosas. Sí. Un día... Un día malo, ¿no? Un día malo. Un día que no terminen de salir las cosas. Cristian, has mencionado a lo largo de la charla varios nombres. Jordan. Jordan Díaz. Andy Díaz. Lázaro Martínez. Pedro Pablo Pichardo. Tú. Pero anterior a ustedes. Arnidad Vigiral. Copello. Egrutia. Betanzo. Ejoel Vizquezada. Pedro Pérez Dueña. Una escuela. de triple salto. Pero hasta cierto punto no han terminado de dar medallas. Digamos que en los grandes eventos. ¿Se han puesto a pensar en el porqué? ¿Porqué no termina de suceder? A ver, sinceramente ese es un punto que yo verdaderamente... Bueno, pero Pablo Pichardo es actualmente campeón olímpico, ¿no? Sí, campeón olímpico. Pero no por Cuba, que es a lo que voy, ¿no? Bueno, a ver. ¿Qué es lo que pasa con estas cosas? Por eso, nosotros necesitamos bastante competencia de rigor. Como olímpico, el diamante, gran prix, cosas de rigor, ¿me entiendes? Sentir la verdadera competencia, el roce con personas de nivel. Al tú no tener roce con esas personas, cuando vayas a una competencia fundamental, vas a querer darlo todo. Pero después te vas a quedar por marcas mínimas, a las cuales tú no habías llegado ahí. ¿Entiendes? Tú llegas con una marca, tu mejor marca, supongo que yo llegué al mundial con 17, 38. Se supone que si yo llegué ahí con 17, 38, debo saltar más. Sí. Que necesitamos competencia. Eso también quería preguntarte, porque muchas veces tienen marcas en el año y cuando llegan… Con la competencia. Exactamente. Y cuando llegan a la competencia, incluso a veces ni se acercan, ¿no? O sea, ¿por qué sucede eso? A ver, prácticamente no puedo hablar por los demás, voy a hablar por mí. Prácticamente, a todas las competencias que he oído, he salido aquí de Cuba con una marca mínima. Ejemplo de mi marca. Cuando yo fui a Barranquilla en 2018, que cogí media de oro, yo en esa competencia iba con 17, 17. Y ahí yo solté 17, 34. Es decir, que había mejorado mi marca. Tu marca, sí. Cuando fui a Doha igual, ¿me entiendes? Sí. Cosa que me da, eso está en la competencia. No sé cómo explicártelo, ¿me entiendes? No, también depende un poco de los rivales, ¿no? Claro, claro. Y es como le digo, es muy importante, es muy importante la competencia de nivel. Ahora, quiero, sobre otro tema que hasta cierto punto se comenta mucho, ¿no? En la calle, y es el tema de las marcas en el Pedro Marrero. O sea, ¿cuánto podemos guiarnos por esas marcas y cuánto no? Teniendo en cuenta que, y no hablo solo del triple, ¿no? Hablo en general de los lanzamientos, del salto de longitud, que a veces se van determinadas marcas y después no se replican en otro tipo de competencia. ¿Cuánto podemos guiarnos por ellas y cuánto no? ¿Cuánto realmente los beneficia a ustedes el aire? O incluso los puede llegar a perjudicar también, porque si es en contra, también los perjudica. Eso es un punto que, no sé cómo explicárselo, pero respecto a las marcas, me dicen en el estadio Panamericano. Sí, en el estadio Panamericano, sí, sí, en el estadio Panamericano. Eso fue, a ver, las marcas que hubieron fue este, fue el año de 2019. Pero no, pero Pablo salta más de 18. Ajá, en la Copa de Cuba en el 2016, en el 2015. Sí, que él y Christian Taylor en los 12 años saltan más de 18 meses. En 2 a Qatar. Sí. No sé cómo explicarles el punto, ¿sabes? O sea, lo digo, ¿no? Porque en muchas ocasiones se ven lanzamientos, o sea, no hablo solo del salto, sino del lanzamiento, que hay determinadas marcas y después cuando quizás no hay, van a otras competencias no... También es como les digo, cada equipo tiene sus cosas y sus planificaciones, ¿entiendes? Y cada atleta es como es. Sí. Ahora... En la competencia, claro. Ahora, Christian, dejaste el equipo nacional, o sea, te pediste la baja, ¿por qué? Yo pedí la baja por motivos de... Voluntad mía. Voluntad mía. Voy a empezar a entrenar con mi papá. Con mi papá nuevamente, mi entrenador. Y... Voy a seguir compitiendo por Cuba. Voy a seguir compitiendo por Cuba. Sí, voy a seguir compitiendo por Cuba. Como... Como lo... Como se puede saber. Ya, eso te lo dejo, Tareja. Pero... Yo voy a seguir compitiendo por Cuba. Voy a dar lo mejor de mi... Por Cuba y a mi pueblo. Y... 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 No hay... No hay forma de que regreses al equipo de Cuba en algún momento. O sea, adiós a dentro de... A la selección. Sí, a la selección. A ver... Yo me interés con la Federación. Que es casi prácticamente lo mismo. Ya. Eh... Jordan... Christian, disculpa. Que tengo a Jordan. Tengo a Bichardo. Eh... En la cabeza porque... Eh... Se puede comparar un poco también tu situación con... Bueno... No sé los problemas que tuvieron ellos. Yo simplemente... No es que sea... No es que estés decepcionado ni nada. Sino que hubieron varios puntos. A la cual no voy a decir. Varios puntos. Sí. Que yo decidí y... Sientes que no... No están siendo bien tratados. Puede ser algo así. Puede ser algo así. Por lo menos al punto mío de vista. Porque es lo que digo yo. Bueno, no me comparo con nadie. Pero sí, cada vez que yo... Llevo a una competencia fundamental. Y doy lo mejor de mí. Y están viendo que doy lo mejor de mí. La competencia. Claro. Si no me das competencia... ¿Cómo me voy a sentir yo? Sí, claro. Y además entiendes que no... Que no te permite llegar hasta tu techo, ¿no? Claro. Eh... Cristian, barrera 18 metros. Bueno... El que se lo propone... Lo hace. Nada es difícil. Yo digo... Yo soy un atleta que yo... Siempre me impongo las cosas. Nada es difícil. Puede ser de 18 metros. Incluso... El sueño de cualquier deportista... Es romper el récord... En un diálogo olímpico. Llevao mucho tiempo... El... Yo no tan igual. Y ese es mi ídolo, incluso. Sí. Lo corté más mi ídolo porque... Tienes que estar a tu... ¿Entiendes? Y era así chiquito y... Eso te quería preguntar... ¿Quiénes son tus ídolos en competencia? ¿Quién te ha impresionado? A ver... En competencia... Como tal... Quien me ha impresionado... Yo soy un atleta... Que me gusta la competencia. Me gusta competir con Cristian Taylor... Porque cuando... Las personas piensan que... Ahí va él... Y me gusta competir con... Muy competitivo, eh. Con Will Clay también... Que se sigue forzando, forzando... Con Pedro Pablo Pichardo... Con Songo... Mira, me queda impresionado la olimpia... Del chino que cogió... La plata, ¿no? Que coge plata. Que coge plata. Que coge plata. Sí, porque el bronce es Songo. Es Songo. Es otro rival más que hay que tenerlo en cuenta... Sí. Porque es plata olímpica. Que tenerlo en cuenta... Me gusta mucho la competencia. Eh... Cristian... Háblame de... De Yulimar... Eh... Rojas... ¿Cómo? O sea... ¿Qué está pasando ahí? Porque... Está destrozando todo. Bueno, Yulimar... Yo... Yo me... Mira... Es bueno que toque ese punto... Yo tengo unas relaciones con ella... Me digo con ella... Siempre estamos conversando... Y uno de los comentarios que yo le hago a ella... Es que si ella... Llega a saltar... 16 metros... 16 metros... Sí. Yo jugándole digo... No salto más triple... Porque no es posible que una mujer... Salte 16 metros... Si hay hombres que... Que le cuesta, ¿no? A ver... Si en competencia ha saltado... 16, 80 y pico... Como una mujer puede saltar... 16 metros, ¿saben? Como que impresiona... Y... Un comentario que voy a hacer... Ella pasó mucho trabajo... Y se burlaron incluso de ella... Sí... Y ahí está el resultado... Con su gran entrenador... Y lo más peligroso... Es que la fue... Monogelando... Un atleta... Que le gusta la competencia... Le gusta divertirse... La competencia... Es de las atletas que... Es como... Caterine Hidalgo... Se divierten en la competencia... La disfrutan... Es un ejemplo a seguir... Vamos a ver... Eh... Entonces... Aspiraciones... Obviamente París, ¿no? Y en París... Es una medalla... Antes, por supuesto... De los campeonatos... Del mundo... Y... Evolucionar un poco... También... En tu carrera, ¿no? O sea... Que son las... Las metas... Las metas... A futuro, ¿no? Que quedan en este siglo... Así que bueno... Vamos a ver qué pasa... Cristian... Yo te deseo... La suerte del mundo... Y sobre todo... Que mejores... 18 metros... La medalla olímpica... Que se la puedas dedicar... A tu abuela... Y... Y bueno... Que también... Que con tu papá... No nos puedan alcanzar... Por lo que han trabajado... Durante tanto tiempo... Nada... Si le gustó... La entrevista... Aquí también le dejamos el link... De la que está... En nuestra página web... En texto... Para que usted pueda... Disfrutar y ampliar... Eh... Su conocimiento... Alrededor de la figura... De Cristian Napoli... Si le gustó... Como siempre le digo... Suscríbase... Activa la campanita... Y una ser play...